En el bolsito quedó el olor de ese perfume. Vos una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está rebuena y no lo presume. Si yo fuera tu guapo, a la diapotito de lunes a lunes. Pasa todo el mundo, vea lo rica que hue está, que hue está. Como yo tengo que apretar, y la callando suelto, pero por vos me quito. Si vos me lo pides, yo me porto bonito. Cono su bebecita, un sol de turona, friquito una, vos se te nota. Búscame ese story, cuando está acá chunda. El lunes se cae alto, que rebota. Paga ese boom, boom, rantan pa'l suelo. Acá con los compas estamos todos, chelo. Una gata suelta, pa' ese gato mucho cuero. Como se lo doy, siempre llame de nuevo. No sé, bájalo, súbelo, bájalo, sí, dame yo. Me perreo, nati, bien slow, loo. No sé, bájalo, súbelo, bájalo, sí, dame yo. Me perreo, nati, bien slow, loo. La noche es larga, pero tu gatito la tiene corta. Que salgas de party no se cuenta. Vos sos la que va, la única que me importa. En la cama la guitarra es como rosta. Bebe, lo cola y lo prende. Ese burita que hice, la guacha tiene billetes. Te lo bajo más como se dé. En el bolsito quedó el olor de ese perfuma. Me queda tanto aquí. Vos una bellaca, yo soy un perro, porque eso es lo que nos une. Ya, ella sabe que está rebuena y no lo presume. Si yo fuera tu guacho, subiría fotito de lunes a lunes. Pa' que todo el mundo.